¿Qué pasa con Keiko Fujimori? Lo dejó en aprietos. Pero Pablo Kuczynski también dijo que sí lo indultaría. Escuchemos. ¿Cuál sería su decisión respecto a un eventual momento en el que usted tenga que optar por darle la libertad al expresidente Fujimori? Nosotros vamos a actuar y hable antes de estabilidad jurídica. Actuaremos de acuerdo a derecho, ni más ni menos. Por eso es que el Estado se divide en el poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial. Entonces cada uno debemos manejar nuestra respectiva... Claro, pero ¿estaría usted de acuerdo con la libertad para el expresidente Fujimori? En consecuencia hay que respetarla. ¿Pero estaría usted de acuerdo con la libertad para el expresidente Fujimori? Yo estaría de acuerdo con lo que diga el poder judicial. Eso es lo importante. Porque si no yo me voy a estar pronunciando y me voy a estar inmiscuyendo dentro de un área que no me corresponde. Y eso no está bien. Lo que tiene que ser el ciudadano presidente tiene que ser escrupulosamente respetuoso de la norma, de la ley, de los ámbitos y de la competencia. Si no, entonces ¿cómo hablamos de atraer a la inversión privada? Llámese nacional o llámese extranjera. Como todos sabemos, él tiene un cáncer a la boca y obviamente si esto se agravara, eso sería un elemento importante, determinante. ¿Usted lo indultaría por ese motivo? Bueno, si realmente es una enfermedad fatal, yo creo que sería motivo para un indulto. Lo primero que habría que darle a los asesores de Luis Castañeda es una copia de la Constitución. El indulto es una atribución exclusiva del presidente de la República. El poder judicial no indulta. El poder judicial sentencia y ya sentenció. Ya sentenció en última y definitiva instancia. Tanto en el proceso que se siguió por los derechos humanos como en los procesos de corrupción donde el procesado se allanó. Es decir, reconoció todos los cargos que se le imputaban. Entonces, digamos, eso ya se está cumpliendo. La pregunta era si le daría libertad como presidente de la República a Alberto Fujimori. Y eso sí le corresponde al presidente de la República. Indultar, de hecho lo hace todos los 28 de julio, el día de la madre, el día del padre, se indulta por Navidad en el Perú a un número pequeño de procesados y condenados. Pero en el caso de Alberto Fujimori es como si que no quisieran decir. Y la respuesta de Pedro Pablo Kuczynski también es bastante tibia. Podría decir, no, salvo que haya una consideración de carácter humanitario. Creo que eso es lo que trató de decir al final. Un cáncer terminal, en fin. Una consideración de carácter humanitario que nadie niega, por cierto. Pero la pregunta es, ¿usted indultaría a Alberto Fujimori? Sí o no. Vamos a ver qué responden los demás candidatos durante esta campaña. Vamos a una pausa y volvemos.